¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Buenas noches. Este es el nuevo horario del Reporte Coronel, en donde podemos conversar, hablar de temas de actualidad, hablar de muchos asuntos de Colombia, y al final del día, cuando termine el trabajo, aquí puedo hablar con ustedes y gozar de la compañía y escuchar con atención los comentarios que ustedes hacen. Ya saben, les pido que nos sigan, que se suscriban al canal de YouTube y que nos sigan en Facebook para que podamos conversar. Es importante para nosotros. Bueno, ya están por cumplirse cuatro años de la muerte del joven Dylan Cruz. ¿Recuerdan el muchacho de 18 años que cayó como resultado una herida causada por un arma paradójicamente llamada no letal? Se trata de una escopeta Mossberg calibre 12 que dispara sacos de perdigones conocidos como beanbag, que teóricamente tiene el propósito de golpear o herir levemente por rebote, pero no de matar, a menos que se apunte directamente hacia una persona y hacia tejidos blandos o hacia los ojos. Quien operaba la escopeta de ese trágico sábado 23 de noviembre de 2019 era el señor capitán de la Policía Nacional Manuel Cubillos, adscrito al Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Los hechos ocurrieron en el centro de Bogotá, en la calle 19, entre carreras cuarta y quinta. De acuerdo con los registros, un grupo de manifestantes que pedía acceso a la educación universitaria había bloqueado varias calles del centro de Bogotá. Uno de los miembros de ese grupo era Dylan Cruz, de 18 años. La versión del capitán Manuel Cubillos, quien es procesado penal, disciplinaria y administrativamente por estos hechos, es que él no le disparó a los manifestantes, sino que accionó la escopeta hacia la esquina de la calle 19 con carrera cuarta con el fin de hacerlo retroceder y en últimas, pues, con el propósito de dispersarlos. Asegura el capitán que hubo un movimiento inesperado e imprevisible del joven Dylan Cruz y que por esa razón se interpuso en la línea de disparo resultando herido en la cabeza. El muchacho, en condición crítica, fue trasladado al hospital San Ignacio, estuvo dos días en cuidados intensivos y falleció como consecuencia de las heridas. El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la causa de la muerte de Dylan Cruz fue, entre comillas, violenta, homicidio. Bueno, el caso dio origen a un amplio debate público sobre las llamadas armas no letales y menos letales y la escopeta calibre 12 que arroja sacos de munición fue retirada del servicio de la Policía Nacional. El capitán Manuel Cubillos siguió en servicio activo, aunque en tareas administrativas, y el caso está ya a punto de cumplir cuatro años sin resolverse. La Fiscalía, a través del Centro Estratégico de Valoración Probatoria, CEVAP, ha esgrimido unas tesis que parecen más cercanas a las posturas del capitán del ESMAD que a las de la familia de la víctima. Todo eso puede cambiar dramáticamente a raíz de un nuevo peritazgo científico y tecnológico realizado por Forensic Architecture, un centro de estudios del que hemos hablado aquí en el reporte y que funciona adscrito a la Universidad de Londres en Goldsmiths. Los científicos británicos encontraron errores en la valoración hecha por la Fiscalía colombiana de las imágenes del momento del incidente. Usando programas de análisis y reconstrucción visual, hicieron un trabajo de escaneo sobre la calle 19 en su cruce con las carreras Cuarta y Quinta de Bogotá, capturando más de 200 millones de puntos para reconstruir el momento a partir de las cámaras de seguridad, de las cámaras de circuito cerrado, las de los reporteros de televisión y los teléfonos celulares que grabaron el momento. Sincronizaron las imágenes temporal y espacialmente y a partir de ese ejercicio construyeron un modelo de tercera dimensión que muestra la secuencia del evento. El estudio señala, abro comillas, la sincronización fue la estrategia metodológica que nos permitió estudiar la relación entre los movimientos de Dylan Cruz y el Capitán Cubillos, así como la interacción temporal entre las diferentes piezas audiovisuales. Sincronizar geotemporalmente la información visual genera posibilidades investigativas que no están al alcance del análisis realizados por el CEBAP, es decir, por la Fiscalía, debido a que el CEBAP analiza de manera aislada cada pieza, mientras que nuestro trabajo se hace de manera simultánea y dialógica. Hasta ahí la cita. Lo más importante de todos es esta conclusión, abro comillas. Una vez construido el modelo 3D, situamos las cámaras en el modelo. Las utilizamos para reconstruir el movimiento y posición de cada objeto y persona. Reprodujimos al detalle el movimiento de la fuerza pública, los civiles y objetos, procurando la exactitud geotemporal del movimiento de cada actor. Analizamos con esta información no solo las hipótesis contenidas, sino también la información registrada directamente de las cámaras, lo que nos llevó a la conclusión de que, oigan esto, el Capitán Cubillos siguió el movimiento de Dylan antes de disparar. En otras palabras, el análisis de los expertos británicos concluye que el Capitán Manuel Cubillos le apuntó y siguió a Dylan Cruz antes de oprimir el gatillo. De acuerdo con esa conclusión, el homicidio no fue casual, sino que tenía el propósito de herirlo y la posibilidad de causarle la muerte. El informe está firmado por la doctora Hannah Martin, PhD de Investigación Arquitectónica. Será un juez de la República quien determine quién tiene la razón. Modelos de reconstrucción y sincronización de imágenes similares han sido usados y aceptados por la justicia en Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Pues este fue el reporter que les quería hablar hoy y ahora estoy atento para responder sus inquietudes o escuchar sus comentarios frente a esta información o frente a lo que ustedes quieran. Don Jesús Hernández, ¿cómo está Don Jesús? Buenas noches, ¿desde dónde se comunica? Buenas noches, Daniel, desde Villanueva, Guajira. Desde Villanueva, donde se hace el festival Cuna de Acordeones. Sí, la próxima, en este mes, es el festival. Sí, señor. Don Jesús, lo escucho con mucha atención. Bueno, Daniel, primero quería felicitarlo por su designación en Univisión. Muchas gracias, señor. Quería preguntarle, ¿esa investigación de esta forense sí puede tener, o sea, sí va a tener validez en el proceso de Dilan Cruz? Esa es la primera pregunta, porque quería hacerle otra pregunta, Daniel. Esa, respecto a su columna del aplazador, esas dilaciones que ha tenido el jurista Canción. Sí, yo a veces noto sus investigaciones, pero no tienen relevancia en el caso, a veces, o sea, la peor que la justicia, como que él no va a tener como una investigación muy profunda que lo vincule al caso esas dilaciones que son totalmente a propósito, o sea, son motivadas para dilatar más el proceso. Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Si, por ejemplo, eso, el video del señor Matos entrando, y él siendo penalista, también entrando, sabe que lo que está haciendo causa un, es un delito. Entonces, ¿quién, quién, si eso que él forma parte del consejo del colegio de penalistas, sabe que está cometiendo delitos, entonces, ¿quién lo juzga? ¿Quién lo investiga? Y una tercera cosa, Daniel, disculpe que me extienda. La semana pasada le hizo un consejo a un señor de Cali, en donde le decía que me da un consejo de que no dejara el periodismo, sino que siguiera el derecho. Que dejara el periodismo, sino que dejara el derecho. Entonces, ya me entró la duda. Daniel no ha pensado en algún momento ser abogado también, sería el mejor soporte, el mejor nexo, la mejor mezcla para que usted complete su perfil profesional, además que le falta muy poco, porque maneja la terminología y todo eso. Entonces, me quedo esa inquietud. Muchas gracias. Gracias, don Jesús. Bueno, en primer lugar, lo de Dilan, como les comentaba en el momento del reporte, informes forenses parecidos han sido usados y avalados por la justicia de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia. Entonces, faltaría ver si Colombia los va a aceptar. Digamos, tienen todo el cuidado de mantener las cadenas de custodia sobre la información, sobre cómo se forma esto y mostrar lógicamente cómo se articula este modelo que muestra lo que pasó a partir de la combinación de múltiples fuentes de información. Es decir, de cámaras, de cámaras, empezando por cámaras satelitales que ubican el lugar, determinan cuál era la distancia real entre los actores, cómo se iban moviendo el uno al otro, las cámaras de seguridad que muestran uno y otro aspecto de la calle, las cámaras de los reporteros que señalan el momento en que pasó mal los teléfonos celulares de la gente. Pero, digamos, para armar un modelo de estos, hay que hacer un ejercicio en dos dimensiones. Una, la dimensión espacial, que esta cámara está puesta, por decir algo, en la esquina suroriental, y esta está puesta en la esquina noroccidental. Entonces, cómo se pueden mezclar y cómo se pueden combinar la una con la otra para mostrar la acción. Y, además, el tiempo. Si estas imágenes son simultáneas, si están producidas en uno segundo o en minutos cercanos, y en ese sentido, cómo se deben ubicar. Ese es el ejercicio de arquitectura forense que hacen. Y yo esperaría que sea aceptado por un juez colombiano. Vamos a ver qué sucede con eso. Con relación a lo del doctor Cancino. El doctor Cancino viene afrontando una investigación por su presencia en estas fugas fugaces, si valga la redundancia, del señor Matos. Y por eso, pues, tengo entendido que hay un proceso disciplinario en la Comisión de Disciplina Judicial que debe resolverse en algún momento. En la columna del aplazador está enseñado que no solamente con el señor Cadena, él ha utilizado este tipo de estrategias, sino también con Matos, con La Gata, con Enilse Rópez La Gata, y con Víctor Maldonado, el empresario, entre otros. Pueden ser más. Además, hay otras cosas en su vida profesional que están por explicarse. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Con relación a la disyuntiva, el señor me preguntaba lo siguiente. Que él quería ser periodista, pero que había adelantado un tiempo de estudio en Derecho y que estaba pensando en cambiarse de carrera porque ya no tenía la beca que le permitía estudiar Derecho. Y yo le dije que valía la pena que terminara su carrera de Derecho, aunque se dedicara al periodismo, porque el periodismo puede estudiarse como un posgrado o puede aprenderse lo básico del manejo de una sala de redacción en el trabajo. Pero la carrera de Derecho sí estructura de una forma muy importante el pensamiento y ayuda mucho a hacer lo que uno quiere en la vida. Con relación a su buen deseo, don Jesús, de que yo pudiera ser abogado, creo que me encantaría, no sé si ya a estas horas de la vida vaya a encontrar el tiempo libre para terminar una carrera tan exigente como es la carrera de leyes. Muchísimas gracias, don Jesús, muy amable.